Este es el rincón más al oeste de Rusia y un estupendo lugar para pasear en bicicleta. En esta edición de Russian Life, la región de Kaliningrado. Aislada del resto del país, Kaliningrado es la región más pequeña de Rusia, pero también la más joven y además un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. La localización y el clima de la capital, del mismo nombre, hacen de la bicicleta el medio de transporte perfecto. Estamos a 30 minutos del mar. El entorno es agradable, con aire limpio, muchos árboles y unos alrededores interesantes. Y todas las distancias en Kaliningrado son cortas. Se puede cruzar la ciudad en una hora y media. Prácticamente no queda nada del conjunto arquitectónico de Konigsberg, el antiguo enclave alemán que pasó a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos aéreos de los aliados destruyeron todo el centro de la ciudad. Uno de los pocos edificios que sobrevivieron es la Catedral Medieval. Los conciertos en el recién restaurado órgano de tubos atraen diariamente a turistas rusos y de países de todo el mundo. Kaliningrado es especial comparado con otros sitios de Rusia por el hecho de que Europa está muy próxima. Los turistas europeos traen una fuerte influencia cultural que la gente de aquí ve y absorbe en su vida diaria. En el puerto de la ciudad, los viejos edificios industriales están ocupados por artistas locales trabajando en el recurso más famoso de Kaliningrado, el ámbar. Esta piedra preciosa orgánica es resina fosilizada de pino y puede variar en tamaño, color y transparencia. Los joyeros dicen que el ámbar es muy diferente a otras piedras. Originario de plantas vivas, parece que ha preservado la vida y la luz del sol en su interior. El ámbar es bueno para la salud. Si cortas granito, tienes que llevar una máscara y gafas. Pero cuando trabajas con ámbar, no hay que tomar estas precauciones. Simplemente te hace más firme, joven y hermoso, como yo. El trabajo con el ámbar ha inmortalizado a pequeños insectos atrapados en la resina líquida hace millones de años. A poca distancia de Kaliningrado están los complejos turísticos rusos del Mar Báltico. Las piezas de ámbar son arrancadas del fondo del mar y, en algunos casos, depositadas por las olas en las playas de arena blanca. Pero la mayoría de ámbar procede de la cantera a las afueras de la ciudad de Yantarni. Detrás de mí se puede ver la única mina de ámbar a cielo abierto de todo el mundo. La cantera tiene 50 metros de profundidad y la extracción industrial aquí, en la península de Sambia, en el Mar Báltico, supone el 90% del abastecimiento mundial de ámbar en bruto. Una antigua cantera, cerrada en los años 70, se ha inundado de forma natural y se ha convertido en el lago ámbar, un reclamo para los buceadores. En el lago, de 30 metros de profundidad, se han rodado varias películas de acción. En el fondo reposan fuselajes de aviones, cajas de munición y otros objetos. Esto es todo desde la región de Kaliningrado. En nuestras próximas dos ediciones concluiremos nuestro viaje alrededor de Rusia en la capital, Moscú. Nos vemos la próxima semana en Russian Life.